Para quitarnos lo básico de encima, ¿qué es una crítica? ¿Qué rol cumple un crítico? La definición popular tiene más que ver con buscar los defectos y señalarlos sin más, pero en la realidad, una forma, creo yo, más precisa de definirlo es el juicio que se lleva a cabo mediante la observación y el análisis de X obra o producto, buscando lo bueno y lo malo para ponerlos en comparación y determinar su calidad. Aclaro todo esto porque existe un estereotipo que gira alrededor de la idea de que quien critica a X es porque anteriormente intentó crear X y, al no lograrlo, se tiró de lleno a criticar a quienes sí lograron crear X. En otras palabras, que quien critica cine es un cineasta frustrado, el que critica literatura es un escritor fracasado y así con cualquier medio que sea susceptible a la crítica. Pero, claro, toda esa idea en sí misma no deja de ser un prejuicio fácil para deslegitimar cualquier crítica sin mayor esfuerzo que el de asumir algo negativo de esa persona aún si no se tienen pruebas. Más allá de que sí exista gente así. Si a eso le sumamos que suele haber una idea de que el crítico es alguien que habla desde una poltrona, como si se creyese mejor que los creadores cuyas obras critica, gente que también existe, para qué negarlo, no es de extrañar que la figura del crítico como tal caiga mal. ¿Con qué cara critica a los demás? ¿Quién se cree que es? Bueno, para responder esa pregunta, más allá de quienes sí se crean más que el resto o, al menos, que la media solo por ser duramente críticos, hay que entender que el acto de criticar no es en sí mismo uno de arrogancia, sino de poner en práctica la intención de llegar a una conclusión sobre qué es bueno y qué es malo, y por qué. Es básicamente la búsqueda de la respuesta de qué nos hace disfrutar de una cosa, así como de qué nos hace disgustarnos por otra. ¿Por qué este juego me entretiene tanto? ¿Por qué este otro me es indiferente? ¿Y este por qué me resulta tan soporífero? Ahí radica la crítica, en la necesidad de buscar una respuesta mediante, otra vez, la observación y el análisis mediante el cual evitimos un juicio. Ahora, ¿desde qué perspectiva se debe afrontar dicha crítica? Básicamente de la que cada uno tenga, porque, y esto es importantísimo, por mucho que a algunos les cueste entenderlo, la crítica deriva inevitablemente de un lado subjetivo. Y sí, es cierto que lo que se analiza es en esencia objetivo, es decir, una obra o producto que es lo que es independientemente de lo que nosotros queramos y podamos ver. Pero al hablar de medios artísticos, creativos y o de entretenimiento, inevitablemente caemos en lo subjetivo, porque el objetivo de estas obras, como ya expliqué en otros videos, es evocar emociones. Y creo que cualquiera con dos dedos de frente sabe que la misma obra no va a evocar necesariamente las mismas emociones en dos personas diferentes. Por lo que por muy sesudo y preciso que pueda llegar a ser el hipotético análisis de ambas personas, las conclusiones pueden tranquilamente diferir al partir estas de criterios diferentes. Ya que lo que a uno le puede llegar a parecer gracioso, al otro lo puede dejar frío. Lo que a uno le puede llegar a asustar, a otro le puede llegar a parecer un sustillo genérico, sin impacto. Ahí es donde radica la subjetividad. Porque ese punto, en el que llegamos a las emociones evocadas en cada quien, es donde nadie posee la verdad absoluta, al menos la que abarca a todas las personas. Y por tanto, donde queda en evidencia que el objetivo real del crítico es el de proponer una visión clara y consistente, en la que se entienda bajo qué perspectiva habla, qué es lo que considera aceptable e inaceptable en función de su criterio. Siempre y cuando, obvio, comprenda qué es lo que ofrece la obra. Dicho esto, también es conveniente desmentir la idea de que una crítica es una recomendación en caso de ser positiva, y lo opuesto en caso de ser negativa. Porque es tan simple como entender que no todos compartimos el mismo criterio, e incluso entre personas que pueden llegar a tener coincidencias entre sí, tarde o temprano habrá discordancias. Así que incluso si hablamos de críticos cuyo estatus es el de exigente o profundamente minucioso, no significa que lo que él o ella diga sobre X obra también deba aplicar a nosotros. Del mismo modo que no debería aplicar la opinión de las mayorías en nuestros criterios personales. Sí, es cierto que, así como lo acabo de describir, para muchos la crítica perdería su valor si se la exime de su carácter de recomendación. Pero, como también he dicho, la utilidad de una crítica de cara al público es la de ofrecer una visión, una perspectiva, un criterio desde el cual se parte para intentar disfrutar. Y ya de ahí en más depende de cada individuo del público qué hacer con esa información brindada. El criterio, en sí mismo, es el resultado de la experiencia de la persona, tanto de lo que conoce como de su percepción en sí misma. Así que, sí. Aparte de la inevitable subjetividad, también cabe aclarar que depende del contexto, y por lo tanto, no es inamovible al paso del tiempo. Así que, bueno, no se preocupen si hoy no piensan exactamente igual que ayer. Es parte del cambio inevitable. A esto, si cabe, podría agregar que el papel del crítico va en contra de relajarse y disfrutar sin más, que algunos se sacan de la galera para desacreditar cualquier crítica que no los conforme. Porque entonces no estaríamos hablando de ningún tipo de reflexión, sino de, justamente, un carpe diem donde el análisis y su posterior conclusión no tienen ni siquiera lugar. Ahora, todo esto corresponde al papel que tiene el crítico ante el público, pero ¿son necesarios? ¿Precisamos de ellos? No, no diría que son necesarios, pero sí inevitables. Porque si la crítica es el resultado del análisis que hacemos sobre X obra, dicho análisis es el resultado de la necesidad de hondar en los elementos de esa obra y de cómo están aplicados para evocar en nosotros las emociones que evoca. Es decir, el análisis surge de la necesidad de búsqueda del por qué algo me encanta, me asquea, me deja indiferente o lo que sea. Por lo que, bajo esta premisa, podríamos decir que todos en el fondo somos críticos. Quizás no profesionales, quizás no académicos, quizás no muy sesudos, quizás no reconocidos por el resto, pero cumplimos una labor crítica desde el momento en el que hondamos en los motivos, sobre todo cuando la inconformidad hace presencia. Y ahí radica un punto extra que me interesa tocar, porque es muy común que la gente crea que el crítico es alguien que se arruina el placer que le podría evocar una obra al anteponer la necesidad de criticar y ser muy analítico. Y si bien no voy a hablar por todos, acá considero importante aclarar que la crítica que de verdad vale a la hora de señalar desperfectos es la que nace de la inconformidad y no al revés. No es que lo critico y eso me lleva a mirarlo con malos ojos. No, lo miro con malos ojos por X motivo y ahí nace la crítica, al igual que en los casos positivos. Puedo entender el rechazo hacia el crítico arrogante, el que busca vendernos su criterio personal y subjetivo como el definitivo, como si estuviese por encima de la subjetividad cuando no deja de ser tan válido como cualquier otro que esté igual de bien fundamentado. De hecho, es muy positivo tener presente lo nocivo que esto puede llegar a ser, el cómo algunos venden su perspectiva como la absoluta. No solo contaminando a la comunidad con su toxicidad, sino también aprovechándose de su público más joven. Pero la realidad acá es que, dado que nadie tiene la palabra santa, lo mejor que pueden hacer los espectadores, al igual que con casi todo en esta vida, es no idolatrar a nadie y ser selectivos con lo que escuchen de la boca ajena. Intentando comprender, sí, pero sin creer que quien está del otro lado nos va a vender la verdad definitiva de lo que es realmente X videojuego, película o lo que sea que critique, y reemplazar esa mentalidad casi religiosa por algo más racional como tomarlo como alguien que da su criterio y que depende de nosotros si aceptarlo o no. Pueden convencernos como no, pero siempre entendiendo la subjetividad inherente. Pero al final, el problema suele ser el mismo. La aversión hacia la crítica cuando no dice lo que queremos escuchar, sobre todo cuando sentimos que nuestra diversión se está viendo amenazada. Pero la verdad, tanto puede molestar enterarnos de que, a lo mejor, hasta a las mejores épocas de los Simpsons se les puede sacar defectos detrás de todas las virtudes que tienen. Eso nos va a impedir seguir disfrutándolas a quienes ya nos gustan. Y pongo ese ejemplo como uno que me representa a mí, cada uno tendrá el suyo al cual pueda extrapolar. Pero es que incluso dentro de ese límite el crítico también puede aportar. Quizás gracias a aspectos que no habíamos considerado de X obra, ahora la podamos apreciar más gracias a un crítico que sepa ser analítico. Y en el caso de las malas, bueno, al menos está bueno tener la suficiente madurez como para no enfadarse. Considero importante no solo separar al crítico que aporta con su criterio de lo que se suele tomar como arrogancia y aguafiestas, sino también entender que su existencia nace de la necesidad de expresar tanto el aprecio como la inconformidad. Y que el objetivo final será siempre saber poner en palabras el criterio que lleva a la conclusión de su análisis. Ni más ni menos. En fin, eso es todo. Muchas gracias. Así que prepárate para Mocos y Semen. Mocos y Semen. Especial para los Yelper. Mocos y Semen. ¿Qué es eso en tu pretzel? Tus críticas hacen que cuidados se extremen. Diviértete comiendo Mocos y Semen. Mocos y Semen. Hay un pedo en tu ensalada. Mocos y Semen. ¿Y tú crees que fue sazonada? ¿Te crees especial sin que nadie blasfeme? Pues tienes que comer esos Mocos y Semen. Mocos y Semen. ¿Qué tal unas heces con pescado? Mocos y Semen. ¿Y esa hamburguesa en estofado? ¿Qué es esa especie en que la lengua siento fuerte? Oh, es pimienta yuzu. Con bastantes Mocos y Semen. Mocos y Semen. Ser un crítico es muy fácil. Mocos y Semen. Oh, ¿te sientes un poco mareado? ¿Necesitas un diagnóstico? Pues el médico tiene uno. Parece que tiene el estómago lleno de Mocos y Semen. Mocos y Semen. Orina en tu puré. Mocos y Semen. O en tus tomates cagaré. Bueno, crítico culinario, no queremos que te quemen. Ahora disfruta de tu Mocos. Mocos y Semen. Mocos y Semen. Mocos y Semen.